La nueva administración ha dicho que una de las prioridades en el caso de Venezuela será combatir la corrupción y perseguir cada dólar robado por el régimen de Maduro. Le pregunto, ¿el dinero recuperado por Estados Unidos podría ser destinado para la ayuda humanitaria? ¿Y debemos esperar más y nuevas sanciones individuales de Estados Unidos, pero esta vez en coordinación con Europa y América Latina? ¿O el plan es relajar un poco algunas sanciones para lograr un eventual diálogo o negociación? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En cuanto a las sanciones, vimos el otro día con las sanciones impuestas por la Unión Europea que el gobierno estadounidense brindó esas acciones. Inclusive, yo creo que buena parte de la gente sancionada por la Unión Europea ya había sido sancionada por el gobierno estadounidense. Así que vemos que esta herramienta sigue siendo vigente y aplicable para algunos oficiales que socavan la democracia y los derechos humanos en Venezuela. No voy a especular sobre nuestro horario, pero como he dicho, es obvio que para nosotros combatir contra la corrupción e impedir que los oficiales, no importa en el país en que se encuentren, no puedan comprar casas en Florida, que no puedan ir de viajes de lujo a Disney World o a Nueva York, y que todo lo que ellos ganen, que sea honestamente. Gracias por acompañarnos mientras conmemoramos el anuncio del secretario de Estado sobre el premio anticorrupción campeones, los campeones anticorrupción. Extendemos nuestro agradecimiento a nuestros países socios que trabajan para cumplir sus compromisos con las normas internacionales anticorrupción y al Estado de Derecho y a los valientes hombres y mujeres que defienden esas normas a menudo frente a la adversidad. Organizaciones de sociedad civil y los medios independientes son socios claves para iluminar las prácticas oscuras. El gobierno estadounidense apoya la libertad de la prensa y también apoyamos esfuerzos que fortalecen el trabajo de ONGs de transparencia y los periodistas de investigación.